Hola a todos, mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión les haré un video completo acerca de este maravilloso libro que es Needy for You de Jojo Morris. Entonces, este video va a ser dividido en tres partes. Una parte les haré una reseña de libros sin spoilers, en otra con spoilers y la última les hablaré de qué pensé sobre la película. Porque de Yo Antes de Ti también hay una película, si se pueden fijar, aquí en la portada está la misma que la película. Así que vamos a empezar inmediatamente con el video. Bueno, Yo Antes de Ti es una historia muy original. Nunca había leído algo parecido a esto. Trato de la vida de Louisa Clark, una chica de 26 años que vive en Inglaterra. Esta nunca ha estudiado en la universidad ni nada parecido. Más bien, ella trabaja en cafeterías o en lugares que le pueda dar empleo a personas que no sean profesionales o universitarios. Pues ella hace eso porque ayudó a su familia a mantenerse y un día ella pierde el trabajo en esa cafetería. Por lo tanto, pues sus padres se quedan desolados porque los mismos no tienen recursos suficientes para sobrevivir. Porque Louisa les da ese apoyo económico que necesitan. Así que tras días y días buscando, ella encuentra este anuncio en específico. Que están buscando una persona que sea la cuidadora de un cuadro aplénico. O sea, de alguien que esté paralizado desde el cuello hacia abajo. Entonces, ella va justamente a su entrevista del trabajo sin tener ninguna experiencia sobre eso. Y incluso fue un poco gracioso porque ella creía que por ser cuidadora de ese enfermo, pues lo iba a bañar y todo ese tipo de cosas íntimas. Pero cuando ella llega al lugar que es un tipo de castillo, se da cuenta que es de la familia Treynor. Es un persona de alta sociedad que tiene mucho dinero. Y ella cree que va a atender pues al esposo de la señora Treynor. Pero, pues, esta le dice que va a ayudar a su hijo que quedó adorampléjico en el accidente de una motocicleta. El hijo se llama Will Dreynor. Es un hombre de 35 años que hace dos años le pasó ese accidente. Y, pues, lo dejó muy deprimido porque él era una persona muy activa. Siempre hacía deportes. Y, pues, ahora es todo lo contrario ya que está paralizado y no tiene que depender obligatoriamente de otras personas. Así que, básicamente, Me Before You trata de eso, de la historia de esas dos personas que son totalmente desconocidas y que tratan de llevarse bien, aunque Will, al inicio de la historia, es alguien muy pesado y abumado por todo lo que le ha ocurrido. A este libro, en realidad, le di 4 de 5 estrellas y 5 trips porque al principio del mismo lo encontré muy lento. No entendía la historia. Básicamente, no entendía nada. Porque creo que al principio es muy brutal en la historia. Pero ya a partir de la mitad del libro se pone interesante y podemos ya llegar a conocer mucho más los dos personajes principales. Hasta aquí es esta parte del video donde les hablo sin spoilers del mismo. Si no han leído el libro, por favor, denle este video hasta aquí y vamos a continuar. La persona que le dieron el libro sabe que Will tiene básicamente 6 meses de vida. Él intentó suicidarse hace algunos meses en el libro. Y él le dio a sus padres que iba a durar 6 meses más. Por eso ellos buscaron a una cuidadora que le diera abierto a la vida, que lo hiciera reír, que lo sacara de su zona de confort y que le diera esa esperanza que necesitaba para seguir viviendo. Por lo tanto, para mí el personaje de Louisa Clark fue perfecto. Porque ella era una persona muy cómica y era súper especial. Por lo tanto, su novio, Patrick, era alguien que no me caía muy bien, que digamos, porque es un chico muy egoísta, solamente piensa en lo suyo. Ustedes saben, él era maratonista y solo vivía en ese mundo. Lo compartía casi con Louisa y básicamente se veía una relación forzada porque ellos se llevaban más de 5 años juntos. Y, o sea, a pesar de que no le tomé el libro inmediatamente, pues me agradó la evolución que tuvo Will con todo lo que hacía, principalmente después de que la hermana de Louisa le diera ideas de que buscara en internet cosas que ellos podrían hacer. Para hacerlo sentir más feliz con la vida, me gustó todo eso. Además de las reacciones que él tenía con todo, por ejemplo, con la carrera de caballos, que no le gustaba para nada. Y una de mis partes favoritas del libro fue cuando estaban en la boda de la exnovia de Will, Traynor, y ella se sienta en la silla de ruedas con él. Y para mí fue una de mis partes favoritas. El libro parecía muy real. Es de los pocos libros que he leído que son así, que a pesar de ser ficción, puede ser algo que ocurra. También nos pueden reflexionar de que esas personas, por esas enfermedades, por esa parálisis en el cuerpo, básicamente, yo sé que es algo muy trágico y todo eso, pero no le veo sentido. Creo que siempre hay un escapatorio en la vida. Pero a pesar de que le di cuatro o cinco estrellas al libro, de verdad, los recomiendo. Creo que no me sorprendí mucho al final, porque cada alguien me había dado un spoiler de lo que iba a pasar, obviamente. Ya que esta parte de esos spoilers, él muere. Por eso mismo, por la eutanasia, él fue a Suiza e hizo todo eso. Me encantó cuando hicieron su pequeña luna de miel, literalmente, en esta isla paradisiaca. Y de verdad preocupó mucho el corazón. Creí un momento que iba a llorar. Cuando estaban en la playa, ella le confesó su amor a Will. Y él le dijo que eso no era suficiente. O sea, eso me rompió el corazón demasiado. Después de todos esos esfuerzos que ella dio para que él, pues, tuviera una razón para vivir, él no lo quiso y se rindió inmediatamente. Eso no me gustó para nada. Pero así es lamentablemente la vida. Las cosas no son como uno quiere. De verdad, para hacer el primer libro que leo de esta autora, estuvo muy bien. Bueno, vamos a continuar con el video. Ahora les hablaré de libro versus película. Bueno, a mí me encantó la adaptación cinematográfica. Sin dudas, sin dudas, es la mejor que he visto en mi vida. Basada con el libro, o sea, las comparaciones con el libro y la película fueron perfectas. Si las comparamos, por ejemplo, con Bajo la Mesa Estrella, se puede ver que se escaparon algunos detalles importantes. En el cual, cualquier otro libro que hicieron en la película, pero incluso hubieron unas partes en las que, por ejemplo, Will decía algo y yo terminaba la frase. No sabía más o menos lo que iban a decir y fue bastante, bastante cómico. También otra cosa de la película es que me encantaron los dos personajes principales. Will Traynor o Sam Claffin y Emilia Clarke, que es Luisa Clarke. Me encantaron los personajes. Luisa era una chica muy cómica, emilina. Cuando estaba leyendo Moon For You y describían la chica que ella llevaba, pues lo oí un poco extraño, pero ya caracterizado en el libro, descrito, fue lo máximo. Era su forma de ser tan original y tan segura de sí misma, sin importarle lo que los demás le dijeran. Incluso en algunas partes, en la película, Will era súper sarcástico con su vestimenta, igual que en el libro, pero este personaje masculino fue lo máximo. Además, detallaron perfectamente todo, a mi parecer. Las únicas dos partes que me molestaron un poco, faltó lo que ocurrió en El Laberito y otras cosas pequeñas, pero yo quería que pusiera lo de El Laberito. Pero en verdad, para hacer una hora y cincuenta minutos estuvo perfecta, de verdad. Incluso, yo iba a llorar más con la película que con el libro, aunque sabía lo que iba a pasar al final. Pero fue una adaptación increíblemente bien. Y me gustaban, por ejemplo, las facciones que hacía Will cuando le gustaba algo. O, por ejemplo, cuando a Patrick les regalen el cumpleaños de Luisa un collarcito que dice Patrick. Pero, de todos modos, recomiendo a todas las personas que primero leen el libro y después la película. También, por ejemplo, la parte en que ella va a París y que ella come de esa cafetería y que lee la carta que le dejó Will es también lo mismo que dice el libro. Que se basara muchísimo más en la historia de otras obras juveniles que había leído antes. Recomiendo mucho la película. También otra cosa, que fue lo máximo, de verdad, fue que agregaran en el soundtrack de la película. Canciones de Ed Sheeran, ahí está Thinking Out Loud y Photograph. Eso fue demasiado para mí. Me encantó. También las relaciones que ella tiene con sus padres, no me los imaginaba de esa forma, pero definitivamente sí me imaginaba a la madre de Will así, una señora súper elegante, de la high class. Y el novio de Luisa, Patrick, creí que iba a ser una persona más joven, pero definitivamente estuvo muy bien todo. Otra parte, también me gusta mucho la parte en que estar en el océano y comienza la tormenta y yo se quedaba justo, ¿sabes? Fue lo máximo. Y también cuando están en la playa, que Luisa hace su baile, su baile exótico. No sé, me dio mucha risa porque creía que era una heredita pública, que no le daba órdenes a nada. Pero ella supieron jugar muy bien con las emociones del espectador. Estoy segura de que la escritora del libro estuvo detrás de escenas, dirigiendo todo, porque es que, pues, la descripción fue perfecta de la misma. Y bueno, creo que hasta aquí es este video. Es bastante largo. Espero que les haya gustado. Por favor, díganme en los comentarios si leyeron el libro y qué les pareció. Y también denle me gusta a este video, compártanlo y, por supuesto, suscríbanse al canal. Recuerden que tengo algunas redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads y mi blog. Y también, pues, yo haré un tipo de lectura conjunta, ya que pregunté por Instagram y me dijeron que leyéramos conjuntamente Forbidden de Tabita Susuma. Bueno, hablaré mucho más de esto en mi página de Instagram y les haré los detalles para que pongamos un día que yo subo un video hablando de todo acerca de este libro. que aún no he comenzado. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!